De Balomero Lillo, el cuento, el oro. Una mañana que el sol surgía del abismo y se lanzaba al espacio, un vaivén de azúcarro flamígero lo hizo rozar la cúspide de la montaña. Por la tarde, un águila que regresaba a su nido vio en la negra cima un punto brillantísimo que resplandecía como una estrella. Abatió el vuelo y percibió aprisionado en una vista de la roca un rudilante rayo de sol. Pobrecillo, díjole el ave compadecida, no te inquietes que yo escalaré las nubes y alcanzaré la veloz cuadriga antes que desaparezca bajo el mar. Y cogiéndola en el pico se remontó por los aires y voló tras el astro que se hundía en el ocaso. Pero cuando estaba ya próxima a alcanzar al fugitivo, sintió el águila que el rayo, con soberbia ingratitud, arabasaba el curvo pico que lo retornaba al cielo. Irritada, entonces abrió las mandíbulas y lo precipitó en el vacío. Descendió el rayo como una estrella afilante, chocó contra la tierra, se levantó y volvió a caer. Como una luciérnaga maravillosa, erró a través de los campos. Y su brillo, infinitamente más intenso que el de millones de diamantes, era visible en mitad del día y de noche se entellaba en las tinieblas, como un diminuto sol. Los hombres, asombrados, buscaron mucho tiempo la explicación del hecho extraordinario, hasta que un día los magos y nigromantes descifraron el enigma. La herrabunda estrella era una hebra desplandida de la cabellera del sol. Y añadieron que el que lograse aprisionarla, vería trocarse su existencia, efímera, en una vida inmortal. Pero, para coger el rayo sin ser consumido por él, era necesario haber extirpado del alma todo vestigio de piedad y amor. Entonces, todos los lazos se desataron y ya no hubo ni padres, ni hijos, ni hermanos. Los amantes abandonaron a sus amadas y la humanidad entera persiguió, como desatentada jauría, al celeste peregrino por toda la redondez de la tierra. Noche y día, millares de manos ávidas se tendieron sin cesar hacia el asco afulgurante, cuyo contacto reducía a la nada, a los audaces, y sólo dejaba de sus cuerpos, de sus corazones egoístas y soberbios, un puñado de polvo, de un matiz de trigo maduro, que parecía hecho de rayos de sol. Y aquí el prodigio, incesantemente renovado, no detenía el enjambre de los que iban a la conquista de la inmortalidad. Los que sucumbían eran, sin duda, aquellos que conservaban en sus corazones un vestigio de sentimientos adversos. Y cada cual, confiado en el poder victorioso de su ambición, proseguía a la casa interminable, sin desmayos y sin recelos, seguros del éxito final. Y el rayo erró por los cuatro ámbitos del planeta, marcando su paso con aquel reguero, de polvo dorado y brillante, que arrastrado por las aguas, penetró a través de la tierra y se depositó en la greta de las rocas y en el lecho de los torrentes. Por fin, el águila, desvanecido ya su rencor, cogióle nuevamente y lo puso en la ruta del astro que subía hacia el zenith. Y transcurrió el tiempo. El ave, muchas veces centenaria, vio hundirse en la nada incontables generaciones. Un día el amor desplegó sus alas y se remontó al infinito, y como yace a su paso el águila que abogaba en el azul, le dijo, mi reinado ha concluido, mirad allá abajo. Y la penetrante mirada del ave distinguió a los hombres, ocupados en extraer de la tierra y del fondo de las aguas, un polvo amarillo, rubio como las espigas, cuyo contacto infiltraba en sus venas un fuego desconocido. Y viendo a los mortales, trastornada la esencia de sus almas, pelearse entre sí como fieras, exclamó el águila. Sí, el oro es un precioso metal, mezcla de luz y de ciano. Tiene el rubio matiz del rayo, y sus quilates son la soberbia, el egoísmo y la ambición. Fin.